Como parte del proyecto de mantenimiento rutinario de vías con doble tratamiento y asfalto que ejecuta el gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas, inició la atención de los puntos críticos en varias vías de la provincia. La primera intervención se ejecuta en la vía El Recreo en la parroquia Vallehermoso, donde la empresa contratada realiza la limpieza y perforación de la parte afectada. Luego rellena con material de mejoramiento para finalmente colocar ligante asfalto y compactarlo. Gloria Freire, moradora del sector, manifestó que dicha intervención mejorará las condiciones de movilidad de su comunidad. Sí, estaba muy deteriorada y era muy peligroso que estaba la vía. Más que todo cuando salíamos en la noche, en la madrugada, pues siempre se sale como a veces a citas médicas, todo eso toca madrugar, entonces estaba muy peligrosa. Y ahora el trabajo que están haciendo, están haciendo muy bien, estamos muy contentos porque ya vimos el trabajo empezado. El proyecto tiene un plazo de 240 días y además contempla la intervención en el Anillo Vial Rural, el tramo Palmar del Bimbe, Santa María del Toachi y la vía Aventura. El equipo trabajará de acuerdo a un cronograma de intervenciones. Sin embargo, se priorizará los sectores más afectados. El pedido de rebacheo era constante, pues los conductores corrían peligro por las pésimas condiciones de la carpeta asfáltica. Mucho hueco, ya había peligro. Usted sabe que a veces por esquivarse, sea las motos o los carros, hay peligro de chocarse. Y eso habían estado ya tiempos, pues haciendo el pedido a la prefecta para que nos venga a dar un rebacheo y bueno, gracias a Dios, hoy día estamos viendo eso. Una vez culminados los trabajos en este sitio, se continuará con la atención del tramo Cristóbal Colón-Río Salazar, ubicado en la misma parroquia. Aquí, debido a la grave afectación de la carretera, se levantará toda la carpeta asfáltica para colocar una nueva. La comunidad agradeció la intervención y espera que los trabajos continúen. Señora prefecta, pues que nos ha tomado en cuenta para este trabajo que estaba de mucha urgencia. Yo le agradezco también y que siguen adelante en sus labores. Le agradecemos, estamos contentos con lo que ya nos están dando, arreglando la vía de aquí del kilómetro 10 al recreo. La vía Vallermosso-Los Bancos ya ha sido intervenida varias veces por la prefectura. La intención es garantizar la movilidad por esta importante arteria de conexión interprovincial.